Nuestro corazón, la presentación de su nueva producción discográfica me hizo libre con ustedes Eliezer Espinosa Amigo, ¿por qué te empeñas en seguir tan destruido? Si tú sabes que el tiempo lo has perdido Tú debes de pensar, deberías de amar Amigo, jamás creíste que estarías tan perdido No imaginaste que se irían tus amigos Que el camino en que estás no tiene final Amigo, en él te vagas por el mundo sin destino Hay en tu corazón un gran vacío Caminas aturdido Vives en soledad En Cristo Encontrarás lo que siempre tú has querido En él encontrarás un gran amigo Que dará tu vacío Y te dará la paz Porque Cristo encontrará Ese verdadero amigo Sé que estás buscando amigos en quien confiar Pues en este momento te presento a mi Cristo Porque en Cristo encontrarás Ese verdadero amigo Ese verdadero amigo El que llena mi vacío Porque en Cristo encontrarás Ese verdadero amigo No busques más Mira que en Cristo solo encuentras Aquel que siempre cambie contigo Porque en Cristo encontrarás Ese verdadero amigo Un amigo como él Tú jamás podrás encontrar Busca de Cristo y lo hallarás Porque en Cristo encontrarás Ese verdadero amigo Vive Jesús Eso es para Cristo No busques más Gracias por ver el video Tu verdadero amigo es mi señor Cuando todos se fueron y me dejaron solo En ese momento mi Cristo apareció Tu verdadero amigo es mi señor Dicen que amigo es un peso en el bolsillo Pero mi Cristo lo llevo yo en mi corazón Tu verdadero amigo es mi señor Él nunca te falla no te deja solo Él es el tema de mi canción Tu verdadero amigo es mi señor Vivo a buscar, vivo a buscar lo que se había perdido Y en ese rollo estaba yo Tu verdadero amigo es mi señor Cuando todos se fueron y me dejaron solo En ese momento mi Cristo apareció Tu verdadero amigo es mi señor Él nunca te falla no te deja solo Él es el tema de mi canción Vive Jesús Sea su nombre bendito Alabado su nombre Glorificamos el dulce nombre del señor Porque él es bueno Le doy gracias al señor por esta gran oportunidad Que él me brinda De poder alabar su nombre de esta manera Y de la manera que él lo ha hecho En toda la historia De mi vida Porque grandes son sus maravillas Amén Grandes son sus obras Grandes son sus cosas Jamás He tenido que decir Estoy cansado de esto Ni me arrepiento de lo que hice Al contrario Me arrepiento De no haberle conocido mucho antes Porque mira que mi madre me decía Por eso que yo en esta noche Yo honro a mi madre ¿Sabe por qué? La Biblia me dice a mí Que una mujer así Vale la pena Es digna De ser alabada Cuando yo comencé A descarriarme Cada vez me agarraba por la mano Y decir Va por un camino Que no debe de caminar Ustedes vieron Ella se conoció Con mi papá Y mi papá Era un músico de la iglesia Creo que por eso Yo salí Con una vena musical Todo lo que pienso A darle Le saco música Y todos mis hermanos Que están por ahí También son músicos Y Alabamos el nombre del señor Porque en toda mi familia Por mi mamá Y por mi papá También son Unos músicos tremendos Si al señor Bendito para siempre Y yo alabo a mi madre Y es digna de ser alabada Dice la Biblia Porque cuando Yo estaba bien mal Ella nunca Cesó de orar Ni dijo como algunas madres Oye Oye esto madre Que estás aquí Yo nunca He escuchado a mi madre Decir como muchas madres Cristianas Que dicen A mi hijo Yo se lo entregué En las manos al señor Porque el señor Te lo entregó a ti Como tú se lo vas a entregar a él Mi madre Siempre decía Yo tengo un problema Hasta que el de ser No se convierta al señor Yo no voy a estar tranquila Y yo decía Eso va a ser jamás Porque Yo estaba A mi me gustaban las drogas Y era Y era difícil Yo dejar las drogas A mi me gustaban las drogas De una manera tremenda Porque yo hacía Todo lo posible Por estar bien Ajebatado todo el día Mucha gente decía Yo no sé por qué Pero a mi me gustaban las drogas Pero Y yo decía Jamás yo creo que voy a poder Ser un cristiano Pero mi mamá Nunca perdió la fe ¿Cuánto levanta la mano Y alabar la gloria? Vamos a seguir tocando ¡Vive Jesús! Era Como una oveja de escarriar Y él Me buscó Era Como un pozo de agua turbia Y él Vida me dio Era Tantas cosas olvidadas No reía No cantaba No tenía Alegría Vivo Nuevamente En primavera La vida eterna Ya Comenzó Vive Jesús Vive Jesús Era Como un barco a la deriva Y él Me encontró Era Como un árbol llamar chico Y él Y él Vida me dio Era Tantas cosas olvidadas No reía No cantaba No tenía Alegría Vivo Nuevamente En primavera La vida eterna Ya Comenzó Tantas cosas olvidadas No cantaba No tenía Salvación En mi vida Había Tristeza Amargura Y pobreza Pero todo Cambió Porque Cristo Llegó Era Como un barco a la deriva Un árbol sin vida Hasta que mi Cristo Me halló Era Como una noche Sin mañana Y como un día Sin sol Como un cielo Sin estrellas Así camina el hombre Sin Cristo Sin fe Sin gozo Y sin dirección Era Como un barco a la deriva Un árbol sin vida Hasta que mi Cristo Me halló Hoy La mañana Resplandece Un día nuevo Llegó El rumbo Que llevo Es firme Cristo lleva mi barca Y para mí Te digo amigo Que brilla el sol Andá Conviéndete En Cristo vive Era Como un barco a la deriva Un árbol sin vida Hasta que mi Cristo Me halló Era Como una nave perdida Como un barco sin timón Más Cristo Llegó a mi vida Las cosas viejas pasaron Que aquí Toditas nuevas Hechas son Era Como un barco a la deriva Un árbol sin vida Hasta que mi Cristo Me halló Era Como una noche Sin mañana Y como un día Sin sol Como un cielo Sin estrellas Así camina El hombre Sin Cristo Sin fe Sin gozo Y sin dirección Vive Jesús Vive Jesús A su nombre Vive Jesús Para siempre Yo quisiera que ustedes Ese aplauso Se lo dieran al Señor Amén Vamos a dárselo bien grande El Señor Él merece la gloria Y la honra Y la alabanza Él merece Toda la gloria Y el honor Vive Jesús Seguimos cantando Y alabando al Señor No hay cosa más linda Que cantar ¿Verdad que sí? Cuando uno canta Se alivian las penas Mucha gente Canta Vamos a cantarla En la Navidad Hay una canción Que dice Una vez al año Podemos cantar Y olvidar las penas En la Navidad Pero el que le sirve A Cristo Está todo el tiempo Sin penas Y sin tropiezos Y sin angustia Porque todo el tiempo Está cantando Y alabando Glorificando al Señor ¿Cuánto levantan la mano Y alaban al Señor? Seguimos tocando Vamos 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 Yo sé que el fin se acerca Que pronto la trompeta suará Ese día Para todos el gran día Porque estaremos unidos Con el hallaz Como ladrón en la noche Así mi Cristo vendrá Como ladrón en la noche Así mi Cristo vendrá El gran día El gran día de Dios vendrá Cuando menos tú lo esperes Amigo Los cielos se abrirán Como ladrón en la noche Así mi Cristo vendrá Se han cumplido Como ladrón en la noche Así mi Cristo vendrá Pero prepárate Así mi Cristo vendrá Puede que venga en la noche Puede que venga en la noche Puede que venga en la noche Así mi Cristo vendrá Como ladrón en la noche Como ladrón en la noche Como ladrón en la noche Vive jesús Vive jesús Vive jesús Como ladrón en la noche Vive jesús Como ladrón en la noche Vive jesús Porque Cristo viene ya Yo quiero decirle Que antes que se me olvide Yo soy bien olvidado Nosotros tenemos Una sorpresa bien tremenda Como ustedes también Ahorita No se vayan a ir nadie Que hay una sorpresa Bien tremenda Que se va a gozar Ok Pero quiero Antes que se me olvide Darle las gracias A todo el ministerio musical En esta noche Está aquí Por ahí están Los muchachos De la orquesta Creación Que acaban de sacar Un disco tremendo Bien tremendo Está acabadito de sacar Salió en estos días Y está calientito Porque todavía Yo creo que Estaba botando humo Pero yo quiero Que ustedes lo compren Está tremendo Yo creo que Los muchachos De la orquesta Creación Yo creo que Se pongan de pie Yo estoy bien agradecido Por esos muchachos Que están por ahí Pónganse en pie Pónganse en pie Y Aquí hay un montón De músicos Que yo Amo el ministerio De la música Como César Pérez Que está por allí Ponte de pie César Y es un Un baluarte En la mano del Señor Y yo agradezco A todos estos A todos estos ministerios Todos estos músicos A Iván Timbalero Lesión Y hay un montón De gente por ahí A todos estos músicos Que En esta noche Nos encontramos aquí Me han dado la mano Pero que nos damos la mano Por donde quiera Alabando y glorificando El nombre del Señor Y que en las buenas Y en las manos Estamos juntos Amén Yo alabo Y glorifico El nombre del Señor Porque el ministerio De la música Latina Vamos a ponerla así Para no decirle salsa La música latina Está unido Y se va a unir más Amén En estos días Estamos programando Una cosa bien terrible Bien tremenda Que se llama El evento Que yo no puedo dejar De pasar esto De decirlo aquí Porque yo quiero Que los que oran Sigan orando por esto Y los que no oran Se convierten hoy en aquí Pero Sigan orando por el evento Es una cosa bien tremenda Que va a ser el 25 de marzo Aquí en el En el estadio Juan Ramón Lubriel En el parking De atrás Donde se van a reunir Un montón de hombres De la música Ministerio de Adicción a Drogas Para celebrar El Día Nacional Del Adicto a Drogas Amén Grábate eso en la memoria Seguimos tocando Y sigue escuchando esto Amén A su nombre No se duerman Viva Jesús Pero esto me lo colaron A ver que sonar el disco ¿Qué pasó? Sansón era un hombre fuerte Que Dios la fuerza le dio Y Dalila hábilmente Su secreto averiguó Me dijo Si tú me quieres Como a ti te quiero yo Me dicen De dónde vienen Las fuerzas que Dios te dio Sansón bajo la influencia Que tenía en el amor Mi pelo es la preferencia Esa es mi fuerza mayor Dalila escuchaba atenta Que Sansón la confesión Vuestra amaba en su conciencia Y tarde la bendición Que Sansón confía en Dalila Dalila lo traicionó ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! Porque Sansón confía en Dalila Vino Dalila Y a ti era hermano Y a Sansón el pelo cortó Porque Sansón confía en Dalila Dalila lo traicionó Que los filisteos de él se burlaron Porque Dalila un crea le dio a Sansón Porque Sansón confía en Dalila Dalila lo traicionó Le cortaron el pelo Perdió la fuerza Le sacaron los ojos Perdió la bendición Porque Sansón confía en Dalila Y Dalila lo traicionó ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! Porque Sansón confía en Dalila Corría engomido con las tijeras en lavado Y se la dejó a Sansón Porque Sansón confía en Dalila Dalila lo preisonó Y aquel hombre que con sus manos rompía las cadenas Cayó el crevo de la voz Porque Sansón confía en Dalila Dalila lo preisonó Se ha puesto tu vida en lavado del arado No mire esta tan como Sansón Porque Sansón confía en Dalila Dalila lo preisonó Sansón por el desobediente Dalila, Dalila lo preisonó Porque Sansón confía en Dalila Dalila lo preisonó Se ha puesto la mano en el arado No mire esta tan como Sansón Porque Sansón confía en Dalila Y Dalila lo preisonó La 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 Vive Jesús Sea su nombre glorificado para siempre Sea su nombre alabado Quiero pedirte excusas Eliezer Para una parte muy especial En la noche de hoy Bueno, de verdad que nos hemos gozado ¿Cuántos se gozan en la noche de hoy? ¿Verdad que sí? Tengo por aquí algo bien tremendo Esto es una sorpresa que te tenían los muchachos De la orquesta Para el gran Eliezer Espinosa Dice Eliezer Espinosa, director de la Orquesta Revelación En agradecimiento por tu desinteresada labor como director Y guiarnos en este ministerio Sin esperar nada a cambio Que el Señor te recompense en bendiciones Todo lo que en secreto has hecho por nosotros Felicidades por tu nuevo triunfo Integrantes Orquesta Revelación 1994 Dado hoy 19 de diciembre En Bayamón, Puerto Rico ¡Fuerte el aplauso! Para ti Eliezer Quiero que pases por aquí también Celito Te sorprendiste también Pasa por aquí A Eliezer Espinosa Jr., director musical Muchas gracias por realizar el trabajo como director musical Sigue dando el máximo con el talento que Dios ha puesto en tus manos Dios te bendiga Dado hoy 19 de diciembre de 94 en Bayamón Integrantes Orquesta Revelación De parte de los muchachos Ellos se lo agradecen muchísimo También tenemos por aquí a Wanda Rolón Alaba Bueno, nosotros amamos de una forma bien especial a Eliezer Y a todos estos muchachos preciosos La mayoría de ellos son miembros de nuestra iglesia Alaba Gloria a Dios César, gozante Tápate ahora que te cobrita Bueno A Eliezer Espinosa Y la Orquesta Revelación Hoy nos unimos a la gran victoria Que Dios te brinda, Eliezer Por todos tus años de ministerio Sembrando en los corazones amor y esperanza Tu trabajo en el Señor no es en vano Adelante Dios te siga bendiciendo Con amor la senda antigua Wanda Rolón Tremendo, tremendo Enséñala, enséñala Fuerte el aplauso Eliezer Espinosa Y la Orquesta Revelación Hay unos obsequios para los muchachos de la orquesta De parte de Eliezer Y de su esposa Así que a repartir por ahí Para todos los muchachos de la orquesta Que han hecho una vuelta tan extraordinaria Junto a Eliezer Eliezer, unas palabras que quieras decir Bueno, yo no tengo palabras Yo soy un cortito de palabras Y cortito como quieras Verdaderamente estoy bien agradecido de Dios De estos momentos tan agradables Que hacen a uno sentir Que se hace que se menea todo el cuerpo a uno Pero verdaderamente estoy bien agradecido De que ustedes estén aquí también esta noche Me han honrado en esta noche de una manera tan tremenda A Wanda Le doy las gracias Igual que a René A todos los muchachos que han participado Los que no han participado Que están por ahí Yo sé que están Están aquí por el aprecio Yo estoy bien agradecido que ustedes tengan que estar aquí Y le agradezco de gran manera Yo les bendiga y Dios les guarde Y yo quiero decirles unas cositas Que ya se me estaba olvidando Le dije a los muchachos Acuérdeme Ok Yo quiero decir Ustedes ven aquí a un muchacho flaco Que es el que toca el bajo Ese muchacho ha trabajado tremendamente Para que esto se realice Es el escenógrafo El que toca Un aplauso Háselo bien grande Ok Vigilio Que es pertenencia a la iglesia La Hacienda Antigua De la hermana Wanda Rolón Es el esposo de la hija mía Los hijos míos Que están con la hermana Wanda Rolón Porque es una iglesia que alaba Y glorifica al Señor Alaba Yo me gozo también De una manera terrible allí Bien Pero yo quiero No dejar pasar este momento Vigilio pues Es el que se encargó De toda la escenografía Y se ve bonito ¿Verdad? Nos trajo un caserío Al teatro Al teatro Brelo Castillo Me trajo un caserío Yo le decía Lo que me falta Es una bicicleta vieja por ahí Y un perro Que camine De un lado a otro Y ya tenemos Un tremendo caserío aquí Y para mí Eso es lo que yo quería tener Porque cuando yo comencé Esta orquesta Me dijeron Esta orquesta No va para ningún lado Él dice Y dije No va para ningún lado Y sabe qué Mucha gente Se ha quedado Con la boca abierta Porque yo he ido A lugares Que ellos No han podido ir Porque el Señor Es el que tiene La batuta de esto Pero una cosa Yo le acepté Porque yo me dijeron Tú tienes una orquesta Que es una orquesta De caserío Y me lo dijeron Dos o tres veces Y yo dije Bueno pues el Señor Me está hablando por ahí Y empecé a meterme A los caserío Es donde más triunfo Yo he tenido Porque el Señor Me ha dado tantas almas Ahí Alaba Que yo no quisiera salir De los caseríos Para mí es un caché Una bendición Treparme aquí Pero a mí me gustan Los caseríos De una manera tremenda Porque ahí encuentro Un carisma terrible Ahí encuentro las almas Cuando vienen Necesitadas de Dios Necesitadas de todas las cosas Y donde podemos ministrar De una manera tremenda Dios le bendiga Y denle igual Eliezer era cortito de palabras Fuerte el aplauso Tremendo Bueno mis amigos Vamos a una parte muy especial En la noche de hoy Vamos a una gran sorpresa De verdad que Dios sigue salvando gente En el ministerio de Eliezer Se ha convertido mucha gente Como él dice Le fascina ir a los caseríos Porque le fascina Que las almas se salven Y encuentren el Rey de Reyes Y al Señor de Señores Hay una persona Que también Ha encontrado ese camino Ha encontrado Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Es una persona Que en el ambiente secular Triunfó mucho Y llegó muy lejos Pero yo creo Que su triunfo mayor Fue el día En que decidió Dar el paso Y entregarle su vida completa A Jesús de Nazaret Señoras y señores Ante ustedes Nuestro nuevo hermano en Cristo El maestro Bobby Valentín ¡Aplausos! 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 Aquí estoy, quiero que tú me perdones, quiero tu consolación Aquí estoy, mis amigos se marcharon, solo y triste me dejaron Aquí estoy, fueron tantas las heridas que mi mente se turbó Aquí estoy, pero al llegar hasta ti, toda mi vida cambió Aquí estoy, hoy yo me encuentro contento, hay gozo en mi corazón Aquí estoy, porque siento tu presencia, porque siento tu calor Aquí estoy, hoy te doy gracias Señor Vive Jesús Vive Jesús A su nombre No dejemos de alabar al Señor, es el que merece toda la gloria y la alabanza Vive Jesús Bien, vamos a cantar un número que hizo, compuso el hermano Eliezer Espinoza Jr. Nuestro director musical Y él lo tituló con un número que a mí me llegó tan adentro cuando lo escuché Que yo dije, yo quiero cantarle Y buscamos 20.000 nombres para poner el título al disco Y no pudimos hacer otra cosa sino que poner ese título Y lo titulamos Me hizo libre De nuestro hermano Eliezer Espinoza Jr. Y el hijo, y el hijo Últim Se Nú Lo Hoy quiero amarte de algo verdadero Y ese algo significa tanto para mí Hoy quiero amarte de tantas cosas bellas Que el creador del cielo ha logrado en mí Yo muy triste me encontraba En mi vida no había nada Que llenara ese vacío Que en mi vida existió El dolor en mí aumentaba Los problemas me abrazaban Y mi corazón ansiaba La presencia de un amor Un amor no pasajero Un amor real y tierno Un amor que destrozara El dolor en mi interior No sabía que en el cielo El Señor me estaba viendo Su amor me ofreció Y todo terminó Y ahora en mi canción Doy gracias al creador Él hizo de mi vida lo imposible Canto con amor Yo digo que mi Dios Te hizo libre ¡Vive Jesús! Libre soy Canto con amor Él me hizo libre Conviene que declare las señales y milagros Que mi vida hizo mi salvador Libre soy Canto con amor Él me hizo libre Yo vivía una vida de angustias, tristeza y dolor Pero Él me libertó Libre soy Canto con amor Él me hizo libre Me hizo libre como el viento Ya se acabaron mis labertos Libre soy Canto con amor Él me hizo libre Y desde entonces yo no puedo decir otra cosa Sino que Cristo vive en mi corazón ¡Viva Jesús! 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 Libre soy, canto con amor Él me hizo libre Él hizo tantas cosas lindas para mí Yo vivía triste y me puso a soltar Libre soy, canto con amor Él me hizo libre Y desde entonces no paro de alabarle Porque Cristo merece mi canción Libre soy, canto con amor Él me hizo libre Me hizo libre como el viento Se acabaron mis lamentos ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios Saludamos también a Ángel Campana que está por allí Vive Jesús De Manuela Pérez Y saludamos a Bobby Valentín Quiero decirle las gracias Porque uno de los que más me ayudó Desinteresadamente, Bobby Talifuente Bueno, un paquetón Todo el mundo puso su granito de arena En ese ministerio del disco Pero yo quiero decirle Cada vez que lo llamaba Siempre estaba Eliezer ¿Qué te falta? ¿Cómo estábamos? ¿Qué pasó Eliezer? ¿Tú crees que yo debo estar allí? Vamos a estar Siempre estaba llamándome Diciéndome Eliezer Mira, lo que necesites Llámame Que yo estoy ahí Y yo le agradezco eso a Bobby En grande manera Vamos a darle un aplauso a él Seguimos Ya estamos terminando Lo que nos faltan son Eran nueve Ya hemos cantado cuatro Falta más que cinco No, estamos Ya estamos Terminando Yo quiero A mí una de las cosas más Bonitas en esta tarde En esta noche Es que mi hermano Fausto Está por allí Mi hermano Junior Fausto Espinosa Está por ahí Él no le sirve al Señor Y yo creo que en esta noche Pues el Señor Le tiene que estar ministrando ahí Porque yo siento la gracia Del Señor aquí conmigo Él tiene que sentirlo allí Él tocaba con nosotros Antes en el grupo Y está arrestado por ahí Amén Así que Yo quiero decirte Fausto Para mí es un privilegio Que tú estés aquí con nosotros En esta noche Una bendición para nosotros Vamos a darle un aplauso A él también Gloria Vamos a cantar un número Que lleva como título Hacia el abismo Eso es un homenaje Que nosotros hicimos A Cortijito Pedrito Perdón Un muchacho que conocimos Que tocó con nosotros También en la orquesta Y que murió de sida Hace poco Pero donde quiera Murió con el Señor Él nunca tuvo una victoria Desde aquella vez Que se fue para atrás Pero murió con el Señor Donde quiera que veía Un cristiano le decía Ponme las manos Ahora por mí Donde quiera que estuviera Sea la carretera En el parque Donde quiera estaba Ahí él decía Yo quiero que tú Haces una oración Ahora por mí Porque yo estoy lleno De demonios Pero yo quiero que el Señor Me libere Y él se fue con el Señor Amén La 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 La, 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 la. Hace algún tiempo yo caminaba, sin esperanza, sin fe y sin Dios. Oh cuán perdida estaba mi alma, sin un consuelo, sin salvación. Hacia el abismo yo caminaba Cuando mi Cristo me rescató Cambió mi vida y cambió mi alma Cambió mi mente, todo mi ser Y hacia la gloria y la voy caminando Y espero un día poderle ver La realidad o no jamás pensaba Yo en Jesucristo, solo en placeres Y en la adicción, soy un adicto más Rescatado de ese mundo de perdición Hacia el abismo yo caminaba Cuando mi Cristo me rescató Cambió mi vida y cambió mi alma Cambió mi mente, todo mi ser Y hacia la gloria y la voy caminando Y espero un día poderle ver Y espero un día poderle ver Caminaba triste, abatido yo tenía Con quien caminar con él Y espero un día poderle ver Yo caminaba triste y abatido Ya no tenía amigos, pero ahora ando como un rey Y espero un día poderle ver Yo sé que el día llegará Y yo lo estoy esperando Vivo mi vida Guardando Porque pronto aparecerá ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! Espero un día poderle ver Ahora yo camino contento Porque yo llamo a mi Cristo por dentro ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! Espero un día Al sonar de la trompeta Ahí me levantaré ¡Esperdidad! No se llame siempre un pido Sé que pronto le veré ¡Esperdidad! Sé que llegará Sé que llegará Sé que llegará Sé que llegará El final ¡Esperdidad! ¡Esperdidad! Así lo dice la Biblia Todo ojo le verá ¡Esperdidad! 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 Para lo soate ¡Gracias! ¡Gracias! Espero un día Espero un día Espero un día Espero un día Al final de la trompeta ahí yo me levantaré Sé que las señales se han cumplido, sé que pronto me veré Sé que llegaré, sé que llegaré, sé que llegaré el final Así lo dice la Biblia, todo ojo le verá A su nombre Estamos terminando, voy a cantar un aguinaldito que hemos preparado para ustedes en esta noche Amén A su nombre Con este terminamos y queremos decirle muchas gracias por haber llegado hasta aquí Soportar tanto tiempo Va a ser la medianoche, ya está el gallo por cantar Estuvo bonito, yo no sé si eso lo sacaron en el video los muchachos Pero estuvo bien bonito, debo volver a repetir para que se saquen el video Amén Música de tierra adentro Para comenzar de aquí en adelante nuestras navidades Hoy día en especial Para los cristianos que se dan la mano con sinceridad Pueden expresar lo que su alma siente Al Cristo viviente que vive en sus vidas Y que trajo alegría en la Navidad Y que trajo alegría en la Navidad Hay gozo inefable en todos los rostros Que se sienten dichosos al tener al Padre Como algo que arde en toda una vida Que tiene perdida Que tiene perdida su fe en Jesús Que murió en la cruz Para adornos vida Que murió en la cruz Para adornos vida Hoy te saluda el buen Jesús En las Navidades Hoy te saluda el buen Jesús En las Navidades En las Navidades Hoy te saluda el buen Jesús En las Navidades Aquel que murió en la cruz Aquel que nunca te dijo Aquel que a mi Cristo viene en humildad En las Navidad Exacto En las Navidades Cantamos con gozo Y seguimos cantando Porque sigue brillando El luce marmoso Que nos viene guiando Con tu resplandor Igual que algún muro Allá en el pesebre Hoy sigue luciente en mi corazón Porque hoy sigue luciente en mi corazón Hoy te saluda el buen Jesús En la Navidad de Dios Este es un día especial para mí Y todas mis amistades Hoy te saluda el buen Jesús En la Navidad de Dios Te saluda la fiesta de revelación Y te dice felicidades Hoy te saluda el buen Jesús En la Navidad de Dios Porque saludamos a todos ustedes Y a todas las amistades Hoy te saluda el buen Jesús Lle, 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 lle Lle, 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 l Niño Dios envuelto en pañales Hoy te saluda el buen Jesús en las navidades Te saludamos con gozón y te damos hoy adiós Hoy te saluda el buen Jesús en las navidades Vive Jesús Hoy te saluda el buen Jesús en las navidades Te saludamos con gozón y te decimos que tengas tu sueño feliz Hoy te saluda el buen Jesús en las navidades Porque Cristo nacía en el pesebre y aquí en mi corazón se hizo sentir Hoy te saluda el buen Jesús en las navidades En las navidades, en las navidades te dice la orquesta de revelación Hoy te saluda el buen Jesús en las navidades Cantamos con gozón y te decimos goditos a una voz ¡Felicidades! En las navidades Hoy te saluda el buen Jesús en las navidades ¡Vive! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Dios les bendiga! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Fuerte, fuerte el aplauso Aliezer Espinosa Y la orquesta revelación Muchas gracias a ustedes de verdad Por haber estado aquí en la noche de hoy El señor les bendiga Y si no tiene la música Aliezer Espinosa Vaya y cómprela Me hizo libre Buenas noches Aliezer Espinosa y la orquesta revelación ¡Muchas gracias!